Ahora realizar el pago de nómina y proveedores a cuentas da vivienda desde el app Empresas da Vivienda es muy fácil. Ingresa su número de cliente empresarial, su número de identificación, su clave personal y clave dinámica del token. Vaya al menú. Haga clic en Pagos. Seleccione Nómina y después elija el destino. Ingrese a Cuenta Origen. Seleccione la cuenta de la cual va a realizar el pago. Vaya a Producto Destino. Complete los datos y haga clic en Continuar. En la opción Monto, ingresa el valor y seleccione Continuar. Confirme que los datos sean correctos y luego haga clic en Continuar. Digite la clave del token y finalmente haga clic en Pagar. ¡Y listo! Porque hacer pagos de nómina y o proveedores en el app Empresas da Vivienda hace la banca fácil.